Bueno, ya empezamos a transmitir en Facebook. Demos un minutico más y ya. Sí, ya tenemos un buen público, hay 39 personas. Para todos los chicos que nos están escuchando en este momento, la dinámica ya más o menos todos ustedes lo saben. La invitada del día de hoy es la escritora Carolina Urbano y con ella vamos a tener un conversatorio, un recital. En principio, una conversación con ella. Al final tendremos en los últimos 20 minutos para una serie de preguntas que las pueden ustedes ir haciendo a través del chat. Y la invitación simplemente a disfrutar de esto. Si bien nuestro amigo Hugo Gallo nos va a ayudar allí con los cortasonidos, tengan atención también, ustedes no están de más a sus micrófonos. Y esperamos disfrutar del evento. Estamos también haciendo ensayos, pruebas y demás, porque este tipo de eventos los hemos hecho siempre a través de la presencialidad real, real. Huguito, yo creo que podemos comenzar. Gracias. 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 Igualmente una exposición fotográfica literaria llamada Retratos de Escritores Regionales y algo, una producción también editorial que nos ha llenado de mucho, de mucho orgullo y es este libro que ustedes alcanzan a ver aquí que se llama Atisbos. En este libro tiene la compilación del trabajo, de las cosas que se hicieron durante esos 10 años, no con todos los escritores porque más o menos en estos 10 años hemos tenido cerca de unos 70 escritores que nos han acompañado de diferentes procedencias, escritores nacionales, escritores internacionales, pero nuestro interés ha estado, digamos, volcado a los escritores regionales. El otro tomo del libro Atisbos salió en dos tomos, es este que está aquí también y fue un premio a la creación artística de parte de la gobernación del Valle del Cauca el año pasado. Básicamente es eso lo que queremos compartir y dadas las circunstancias en las que vive la humanidad, queremos ahora hacer esta presentación de encuentro con el autor y su obra virtual. De manera que con Carolina Urbano vamos a comenzar esta nueva jornada que esperemos también sea extensiva en el tiempo, no solamente si estamos volcados a quedarnos en nuestras casas, sino también en la normalidad. Para aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología contemporánea para acercar de todas formas a la literatura, la buena literatura. Les decía entonces que tenemos a Carolina Urbano como nuestra invitada de honor en el día de hoy. Así que voy a dar unos pequeños datos de Carolina Urbano para que luego ella, de un saludo general para todos, nos comparta su trabajo, su obra y poder conocerla y apreciar su trabajo de tal manera que podamos acceder a su universo estético, a su universo axiológico, a su universo creativo. Carolina Urbano nació en Pasto en 1974. Es profesional en filosofía y letras por la Universidad de Caldas. Es magíster en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de maestría en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, donde recibió durante mucho tiempo. Ha sido docente en diferentes universidades de Colombia. Es miembro del comité editorial de la revista de poesía Luna Nueva, que dirige nuestro amigo Omar Ortiz. Y del grupo de estudios sobre Colombia y América Latina, Escal Plett. Dirige la editorial Ojo del Poeta. Ha publicado los libros Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible en el 2014. Es un libro de micro relatos y fue ganador de la beca de estímulos de la alcaldía de Cali el año anterior. Es también autora del libro Los Colores de Van Gogh, del 2014. Y de La Pipa del Amor, que tiene dos ediciones, una en el 2016 y otra en el 2018, un libro de poesía. Carolina, bienvenida a Encuentro con el Autor y su Obra. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes a todos los estudiantes que están hoy en el Autor y su Obra. Muy contenta de participar nuevamente en las actividades de la Universidad Autónoma de Occidente. Y bueno, no sé, es difícil cuando hay que presentar esa palabra obra, suena como muy grande cuando uno siente que apenas está comenzando, que hay un camino ya, pero que falta tanto. Y bueno, también es de lo que se trata hoy, como de compartir un poco mis experiencias en este camino de la escritura. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría compartir un poco la historia o la, digamos, de mis libros, un poco a través de su cronología. El primer libro que yo publiqué, o sea, cuando yo quise, realmente me animé a publicar. Yo me demoré mucho en publicar, empecé a escribir más o menos a los 20 años. Tenía un grupo de poesía con unos amigos cuando vivía en Manizales. Pero nunca en esta época, la verdad, pues fue como de mi interés publicar. Finalmente pasa el tiempo y yo siento que ya, pues que me parece bien empezar a tener esta visibilidad con respecto a mis poemas. Entonces, hago una selección y son publicados en este libro que se llama Los Colores de Van Gogh. A ver, yo lo, para que miren un poquito el libro. Es de la colección Cantarrana que dirige el poeta Omar Ortiz en la ciudad de Tuluá. La universidad es la unidad central del Valle. Y bueno, este es un libro que quiero mucho porque, pues no solamente es el primer libro, está prologado por Piedad Bonet y que es una poeta a la que yo admiro mucho. Me parece que ella siempre tiene algo inteligente para decir. Y justamente ella es la que dice que los primeros libros son algo así como una miscelánea. Una compilación de muchos poemas que se han escrito en el tiempo y que finalmente se animan a salir a la luz. Y creo que un poco este libro es esto, ¿no? Es una cantidad de poemas, de momentos, de experiencias que finalmente logran tener como una salida o como un punto final, por decirlo así, y que uno se anime como a publicarlos. Entonces, sí, este libro efectivamente es ese tipo de miscelánea, por decirlo así, de muchos poemas, de muchas historias, muchos momentos a lo largo de la vida. Y no es como mucha gente piensa el resultado de mi viaje a Buenos Aires. Con este libro pasa algo muy particular. Y es que yo me voy cuando ya el libro está listo para imprimir en Colombia, pero yo me voy a estudiar un tiempo a Buenos Aires. Y se publica cuando yo estoy allá. Yo no pude ver, digamos, como la primera tirada, es decir, cuando se imprime y no tuve tiempo como de tocarlo y verlo en físico. Y lo curioso era que todo el mundo me hablaba del libro como si se hubiera escrito allá y que eran poemas de la distancia y la nostalgia de un país y una cantidad de cosas cuando eso no había ocurrido nunca. El libro se escribió mucho antes de mi viaje y no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero son las asociaciones que hacen las personas y eso me parece interesante porque en la poesía pasa eso. En la poesía siempre la lectura que hacen los demás, al que más sorprenden es al mismo autor, ¿no? Y para bien, generalmente para bien, porque es una interpretación que muchas veces uno no espera, que uno no imagina, que es completamente diferente a la anécdota o a ese espíritu que te animó a escribir el texto. Bueno, entonces voy a leer algunos poemas de este libro. Este libro, como les digo, pues tiene un poco de todo, pero hay una parte que me gusta mucho, son cinco poemas en realidad que están destinados a autores que yo considero importantes en mi vida, autores, artistas, que me impactaron mucho, que su obra tuvo un gran impacto en mi vida, en mi formación, en mi manera de entender y de querer la estética. Entonces, son cinco poemas dedicados a varios artistas y escritores. Pues uno de ellos es Van Gogh, de ahí el título del libro que se llama Los colores de Van Gogh, entonces yo creo que estaría bueno comenzar por ahí. Es el poema que le da título al libro. Los colores de Van Gogh Tu destino depende del color de los sentidos, el gris se unta de sombra y recuerdo en la agonía de los días, una cadencia de sueños. Tus pies descalzos viajan por la brasa azul de las estrellas y no te conducen al mar. Tal vez si no hubieras tocado el ocre, el rojo marrón, rojo pardo de tu alma, que sembraste en las mejillas, en los labios, en los olores de prostíbulos y pieles descarnadas. Podríamos tejer tu suerte con las fibras del lienzo, pero quisiste huir por la ventana, iluminando tus ojos con el trigo. El siguiente poema es un escrito a Pina Bausch. Pina Bausch es una bailarina alemana y Wim Wenders, con esa capacidad que tiene de visibilizar lo que muchos no conocemos, hizo un documental en homenaje a esta bailarina con sus estudiantes. Ella tiene una escuela de baile, tenía una escuela de baile y con todos sus discípulos y sus estudiantes hicieron este documental que es impresionante. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Se llama Pina. Y entonces, después de ver este documental tan impresionante, pues escribí este poema. Yo creo que es la única vez que yo he escrito tan rápidamente, casi que de una sola sentada, un poema. Dice, Danzar, danzar, o estaremos perdidos. Pina Bausch. Pina es un brazo encadenado a otro brazo, encadenado a otro brazo, encadenado a otro brazo. Es el gesto de la mirada roja y los labios largos emprendiendo un sol. Pina es la boca que besa el vaso, que tira la mesa, que sigue la mano, que rota la pierna, que cae. Es el cansancio tras la escena, la idea en el ángulo vacío, el ojo que construye deseos. Es la piel que devora las ganas, que consume el yo quiero, que ama. Es también la pregunta por la soledad, por la alegría, el dolor o la belleza. Nunca la respuesta. Pina habita la estación del bandoneón. Luego viene un poema a un escritor, a uno de los escritores malditos, que yo creo que es, no sé, es todo un escritor de culto, creo yo, Antonín D'Artot. Yo hice alguna, un experimento, a mí me gusta mucho como experimentar con tipos de publicaciones para que lleguen de diferentes maneras a los lectores. Entonces alguna vez se me ocurrió, y estando en Buenos Aires también lo hice, sacar unas postales en donde estuvieran las fotos de los, o sea, por un lado estaba la foto del artista al que le había escrito el poema y al respaldo el poema que yo le había escrito, pero todo en forma postal, ¿no? Y bueno, obviamente era para vender y curiosamente siempre se vendía la de Antonín D'Artot. O sea, no sé muy bien si por la foto, por el poema, por el cariño que se le tiene a este autor, ¿no? Es, como les digo, es un escritor de culto y de pronto por eso impactaba tanto y era la postal vendida siempre. Y bueno, el poema dice esto, se llama Antonín D'Artot. D'Artot trae cientos de rosas rojas en su mente, mas sus labios solo tienen cicatrices. Deshojado su cuerpo está dispuesto a matar al otro que anida en su cabeza. A veces solo quiere unirlo a su cuerpo para que el psiquiatra no le diga más mentiras. No bastaron las palabras que dictaba su espíritu. Ni las iluminadas imágenes que respiraron tras de sí. Su otro desdibujado, amorfo y líquido ante el sopor de las alucilaciones tomó de él el espíritu del arte. Construyó señales de un nuevo comienzo, frases tardías para un cuerpo desvencijado, palabras justas para quienes con sangre y sin espinas todavía descubren el blanco vapor de su locura. En este libro también hay un poema que está dedicado a un narrador, a un escritor, a un novelista suizo que se llama Robert Balzer. Hace unos años yo no sé porque hubo de pronto un esplendor de su literatura, de pronto la editorial Ciruela hizo un poco el despliegue de todos sus libros en unas ediciones muy bonitas como siempre pasa con esta editorial y bueno, tuvimos acceso a este autor en español y yo tuve la oportunidad de comprar una biografía de este autor y ahí contaban como él había como fragmentos de sus poemas y pasa y pasa algo muy muy curioso, él escribió un poema siendo relativamente joven y luego él muere en la nieve, a él lo internan en un psiquiátrico y lo único que él hacía era salir a caminar, era su contacto con el exterior, dar muchos paseos, muchos paseos y en uno de estos paseos pues parece que no sé, le da un infarto o algo así y muere y muere sobre la nieve. Antes de que sucediera esto, él escribió este fragmento, este poema. Yo lo pongo como epígrafe al inicio de mi de mi poema y el poema se llama Nieve el fragmento que escribe Robert Balser es el siguiente Cerca una hoja temblaba al viento él la incluyó en su poema también a un árbol desgreñado y a un montoncito de nieve depositado en una zanja y también a sí mismo que un día yació igualmente en el suelo como la hoja y el montoncito de nieve Robert Balser los hombres no supieron qué hacer con él y ahora beben de sus libros detrás está el acto noble de elegir la nieve para morir poco a poco en sus poemas el rastro de la nieve en diciembre sin paseo poco a poco en sus novelas de velar al pequeño hombre que debía soportarlo todo sin ego sin fama sin riqueza sin su alma cuerda para ser de loco menos en los paseos menos sobre la nieve una pequeña caminata bastó ese día para que el hielo se fuera diriendo poco a poco a su piel esperó toda la vida para hundir su rostro sobre la nieve y fundirse a la naturaleza un detalle del no ser más en el paisaje la naturaleza no necesita imponer su grandeza bueno este es una pequeña una pequeña presentación de este o una pequeña lectura de este primer libro y bueno ya ya ustedes tendrán tiempo de de compartir sus opiniones al respecto luego viene pasa algo muy curioso ese mismo año estoy hablando del 2014 que es cuando se publica este libro que es cuando les digo que estoy en Buenos Aires y también yo tengo unos micro relatos y entonces me piden publicar unos micro relatos para una colección que se llama colección Comandai de la Secretaría de Cultura de Manizales y bueno yo les paso ese libro no lo tengo en este momento la verdad era una plaquete pequeñita y bueno tampoco tuve la oportunidad de ver ni estar en su presentación ni todo esto pero ese era un libro pequeñito o sea no tenía más de 20 cuentos yo lo sigo trabajando y a pesar de que ese se publicó en 2014 luego en el 2019 yo participo en una ya aquí otra vez en Colombia nuevamente participo en la beca de estímulos de la alcaldía de Cali y retomo esos cuentos tenía más sin publicar entonces hago una nueva compilación de estos micro relatos les dejo el mismo nombre porque tienen como la misma lógica y entonces ya lo mando a concursar a la beca de estímulos gana y de ahí sale este libro de micro relatos que se llama cómo hablar de lo indecible con alguien imposible aquí es interesante ver lo siguiente si bien en este libro como les decía era una especie de miscelánea de recopilación de poemas y todo esto que no tienen como una unidad temática como tal a pesar de que hay cinco poemas que sí que son los que en este en este libro se pensó completamente distinto se pensó primero yo creo que bueno se hizo primero un cuento y me gustó tanto la lógica de este cuento que yo quise extenderlo como ampliarlo yo dije esto es para explotar yo quiero explotar esta idea que me surgió con este cuento entonces entonces sale el título y empiezo a construir todo a partir del título entonces voy a contarles la historia del libro y les voy leyendo un poco al mismo tiempo el primer el primer recuento que se escribió que es como el germen del libro se llama IA IA en mayúscula que es lo que traducimos como inteligencia artificial cuando David el hijo comprado dio la película que hicieron con su historia con su vida enfureció le pareció de pésimo gusto que Spielberg lo comparara con Pinocho ni hablar del trato que le daba su supuesto hermano lo que más le molestó fue que le recordaran que lo habían fabricado en serie comparado con una máquina sentía que la ira le llegaba hasta los huesos por eso juró que iba a demostrar que era un ser humano se iba a vengar para planear su estrategia empezó por analizar a los humanos recorrió supermercados y centros comerciales oficinas plazas y universidades acumuló tanta información que parecía haber hecho un descubrimiento pero todo estaba destinado a la construcción de una venganza tan implacable como el escarnio al que había sido objeto y públicamente un éxito taquillero dicen finalmente después de una profunda investigación pensó que no tenía sentido vengarse era suficiente con verlos en sus diferentes rutinas ver el brillo de sus ojos una vez al mes cuando recibían su pago y tantas otras conductas tan mecánicas como lastimeras como les digo este es el primer cuento que se hace alrededor de este libro el libro se llama ¿Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible? y esta idea de utilizar personajes de otras historias en este caso de la película de Steven Spielberg que ya cuenta con más de 20 años yo creo me gustó me gustó esta idea y miren que aquí ya vamos armando como cierto como cierta relación con el libro de poesía esa necesidad no solamente de hablar de nuestras experiencias propias sino de lo que ya se ha hecho y en este caso el intertexto que es hablar de otros libros hablar de otros autores hablar de lo del mundo literario es decir de alguna manera también hay una metaliteratura en este caso hay un intertexto muy fuerte con respecto a una película que existe que yo me robo un personaje y lo vuelvo mío y esa idea me gusta mucho y es la que yo voy a tratar de explorar y explotar aunque no todos los cuentos se basan con esa pues son estrictamente en este sentido pero sí guardan una relación muy fuerte con eso de robar entre comillas personajes de libros de novelas de otras historias de otros autores y volver y volver las mías y hacer otras historias a partir de ellos ¿no? entonces por eso por eso el título también ¿no? el título creo que le da una orientación y se empieza a gestar todo pues se le da una continuidad al libro en esa misma lógica entonces pues les voy a compartir les voy a compartir el río que es otro otro relato que aparece en esta en esta edición que sale muy bonita me gusta mucho es un diseño de un amigo bogotano y que todo el mundo cree que es una foto mía o algo así y este esta portada es de un graffiti que hay en Bogotá él tomó un detalle de una foto de un detalle del del mural perdón no son grafitos de un mural y bueno a partir de eso armamos la la portada bueno entonces este cuento se llama El río después de viajar por años y años Heráclito volvió al río que le había inspirado su célebre frase al llegar ahí se puso de rodillas y con la cabeza agachada lloró y lloró le dijo que era injusto que no debió utilizarlo de esa manera no al río su río el haberlo puesto en boca de tanta gente que había mal interpretado sus palabras y su imagen la del río pues eran unas aguas imponentes y fuertes cristalinas frías por el corazón de las piedras no era justo que las trataran como cosa ligera como algo que pasa y ya como aquello que se transforma por farda de personalidad por eso Heráclito volvió a su río que seguía igual de imponente que no había cambiado ni se había movido a pedirle perdón y bueno también bueno aquí también se me cuela un poco el aspecto de la filosofía que también es importante como también hay una gran influencia de la filosofía en este sobre todo en este libro pues es inevitable uno siempre escribe a partir de lo que lee y esto es inevitable así uno no así no uno no quiere un componente como acá el filosófico así uno no quiera imitar a sus maestros aún así así uno no quiera como ser tan evidente en sus lecturas es inevitable consciente o inconscientemente uno siempre va a escribir sobre lo que lee ¿no? y sobre el conocimiento que ya tiene entonces bueno vamos a a ver aquí otra otro intertexto otros de los múltiples de las múltiples referencias que tiene este libro igual hay algo que me gustaría decir casi todos los cuentos tienen referencia a otros textos a otros personajes sin embargo tienen independencia una persona si no ha leído ese otro libro y no conoce del personaje del que se habla digamos en la vida real por decirlo así el libro el cuento se entiende ¿no? entonces a pesar de que hay una toda una tradición detrás también hay una independencia del cuento y esto digamos para mí como como escritora fue muy importante porque había un paso de la escritura lírica a un primer intento para escribir narrativa y yo siento que en este libro todavía también hay una voz poética muy fuerte ¿no? y una digamos que parte de la lucha fue como tratar de cambiar esa voz lírica por una voz más narrativa ¿no? entonces también fue personalmente todo un reto y hubo que leer muchas muchas veces hasta que llegó un momento en que dejé de pelear con la lírica y la narrativa y dije no o sea lo que tiene que quedar expresado es lo que lo que siente lo que se siente lo que dicta la historia y también como como aprender a moderar ambas cosas ¿no? aquí hay todo un discurso sobre los géneros sobre el aprendizaje del paso de la lírica a la narrativa fue realmente una experiencia muy enriquecedora bueno voy a leer otro cuento de este libro se llama Leopoldo el narrador alguna vez Leopoldo intentó escribir un cuento sabía que había maneras no muy ortodoxas por cierto de llamar a la musa sabía por ejemplo que el sueño era un tema encantador y que si ponía un elemento X a soñar a otro elemento Y que a su vez sueña a otro elemento Z podía participar en concursos porque el cuento sería aceptado inmediatamente por los jurados quienes identificarían inmediatamente el estilo borgiano claro no era tan fácil había que inventar estratégicamente él los elementos soñantes y él los soñados porque ahí está la novedad el estilo leopoldino que lo llevaría a la fama esa reflexión le pareció muy complicada y planeó toda una rutina de estudio para llegar a los misterios de la obra narrativa esa noche soñó que una mariposa volaba pasible por un jardín cuando llegó la parca a llevársela la mariposa no entendía nada si ella solo tenía unos cuantos días por ley natural que era todo ese escándalo de ir a buscarla como si fuera humana pues los humanos sí que se toman el tiempo para vivir no como ellas que tienen que pasar encerradas en un capullo para luego disfrutar unas cuantas horas de aire y sol la mariposa iba a continuar con su discurso cuando la muerte la interrumpió con su característica soberbia la puso en su lugar de un solo grito y argumentó que simplemente era una orden porque además ella era la mariposa de Shuanzu y ya era justo que muriera si alguien quería ser inmortal tenía que pasar por encima de su cadáver en el momento en que le iba a cestar el golpe a la mariposa Leopoldo despertó sobresaltado recordó el sueño le pareció de pésimo gusto soñar con algo tan intrascendente como una mariposa y pensó que no aportaba nada a la idea de los elementos soñantes y soñados corroboró la grandeza de Borges la falta de gracia de replicar sus fórmulas como lo hacían cientos miles de principiantes sin atreverse realmente a crear algo propio por eso dispuso en ese preciso momento abandonar la idea de escribir cuentos y volver a intentar con la poesía este cuento sigue en otro cuento se llama muerte total breve la muerte se sentía orgullosa de haber capturado a la mariposa de Xuanzu que se le había escapado por tantos años la satisfacción y el triunfo sin embargo le duraron poco minutos después de tenerla entre sus manos cuando ya le había dado la puntada final a su existencia y yacía inerme entre sus huesudos dedos esta alzó esta alzó vuelo con unas alas transparentosas opacas parecían desechas y roídas por los años en otras palabras parecía un fantasma y así en esa condición se depositó en la cabeza de la muerte merodeando por todas partes salía y entraba por todos los orificios hasta que consiguió marearla borracha de tanto vuelo la muerte empezó a experimentar algo que no había sentido antes un estado de volatilidad de mariposidad que la invadía que la cegaba era una extraña sensación como si hubiera soñado que era una mariposa o tal vez que era una mariposa que soñaba a la muerte ya no sabía bueno podemos seguir con los intertextos aquí también hay un intertexto bastante fuerte que se los dejo de tarea de que busquen quién es la mariposa de Chuanzu de pronto más bien que gira alrededor de esta mariposa entonces a ver siguen escuchándome bueno para seguir con los intertextos podríamos terminar esta esta sesión no sé si vamos como vamos de tiempo Humberto vamos bien Carolina no hay problema ok bueno entonces podemos terminar esta sesión de micro relato con la metamorfosis el problema no es la transformación el cambio de extremidades o de funciones orgánicas creo que al olor tan difícil de soportar al principio me acostumbré rápidamente esto que me ocurrió también le sucede a las orugas y a las mariposas algo similar les pasa a los renacuajos el problema en realidad está en seguir respondiendo al nombre de Gregorio Gregorio Sansa para más señas como si eso significara algo como si eso todavía tuviera algún sentido bueno como les digo este libro de micro relatos tiene dos etapas una publicación en una plaquete en la ciudad de Manizales luego gana esta beca y se vuelve a publicar ya con muchos más cuentos el año pasado con la con la beca de estímulos es un libro que se consigue en librería que se consigue en la librería nacional por si lo quieren adquirir luego también está bueno luego estamos en el 2016 vamos a devolvernos un poquito en el tiempo en el 2016 surge este libro que se llama La Pipa del Amor La Pipa del Amor es un libro que que es muy particular por muchas razones primero porque jamás me imaginé que el amor podía ser un tema central en mis escritos porque le huí mucho tiempo a eso por muchas razones aquí hay una cantidad de cuestiones como anecdóticas y sociales que a mí me divierte un poco cuando la recuerdo ¿no? cuando yo empecé a escribir cuando yo fui por primera vez a la casa de poesía Fernando Mejía en la ciudad de Manizales desafortunadamente esta casa de la poesía ya no existe y yo fui por primera vez a un taller allá y había este grupo de poetas que les digo que después hice parte y y entonces ellos me dijeron pero no no era porque yo me lo propusiera simplemente yo escribía lo que quería escribir ¿no? pero entonces el recibimiento que ellos me hicieron fue el siguiente ¿no? como bueno usted como mujer o como buena mujer debe escribirle al amor entonces pues a mí no solamente me ofendió el estigma ¿no? la categorización mujer, amor y todas estas cosas sino que no era así y no era porque no me lo propusiera sino porque escribía de alguna manera era una poesía bastante oscura de hecho ¿no? entonces yo no dije nada yo simplemente leí y lo sorprendí y bueno me invitaron al famoso grupo y ahora ahora me da risa pero también me da rabia ¿no? como todos esos estereotipos con los que nos toca lidiar de las mujeres toda la vida y además no tenemos como mucho mucha posibilidad de quejarnos entonces bueno yo seguí con mi línea a mí no era un tema que me entusiasmara mucho porque además también hay un estereotipo de la poesía en general como hacia el amor como ah un poema ah sí el amor ¿no? es esa relación como si los sentimientos se redujeran todos al amor y quizás sí el amor sigue siendo el sentimiento más fuerte en el ser humano pero la poesía no se ocupa solamente de eso nunca se ocupa únicamente de eso ¿no? es uno es un tema más entonces quizás por eso también era una manera como de no hacerlo por por acabar con ese estereotipo con respecto a la poesía misma pero uno no elige siempre de qué escribir o sea eso es algo que uno puede pensar uno puede intentar pero finalmente es lo que sale ¿no? y yo empecé a escribir una cantidad de poemas y todos salían con respecto al amor al amor al amor me sorprendió y para mí el público es algo muy importante a la hora de decidir qué público cómo público y como como un crítico sin opinión ¿a qué me refiero? y es que a mí me a mí me gusta leerlos en público porque al leerlos en público todo escrito se transforma cuando uno tiene un escrito guardado para uno mismo pues uno lo entiende y a uno le gusta porque lo entiendes perfectamente pero cuando uno lo expresa a un público que muchas veces ni conoce entonces tu forma de leerlo y de entenderlo en ese momento que lo estás leyendo porque ya no es tu conciencia la que lo está leyendo sino otros es como cuando uno cuando uno se pone por primera vez ante una cámara ¿no? es un aparato pero te da pánico es un pánico y uno lo piensa en un sentido crítico distinto a cuando uno está personalmente entonces ese contacto con el público es bien interesante y yo digamos que pongo a prueba mis poemas así ¿no? es decir a mí me gusta cuando están recién escritos o sea digo bueno mandémoslos al ruedo vamos a ver qué dice la gente con respecto a los poemas ¿no? o sea simplemente ni siquiera es como que te hagan un juicio crítico sino que el público de alguna manera lo expresa y bueno entonces yo empecé a poner a prueba estos 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 poemas pero la primera vez no fui capaz yo los tenía los había impreso yo ya seguía en Buenos Aires los tenía impresos los tenía allá hay mucha actividad cultural entonces te invitan a a a muchos cafés y bares y hay una actividad pues cultural bastante interesante entonces yo tenía mis libritos tenía y tenía estos poemas nuevos argollados hay como por si me animaba a leerlos pero no fui capaz me dio pánico leerlos dije no pero el amor esto debe ser una cosa horrible bueno me dio mucho susto pero yo los dejé encima de la mesa yo salí leí mis poemas otros otros poemas lo que sea y cuando volví a la mesa mis compañeros de mesa se habían tomado habían abusado de mi confianza y habían sacado el libro y lo empezaron a leer entonces me dijeron que bueno el poema tal entonces como que yo me sentí un poco ofendida como así que estaban estiando mis escritos pero digamos que eso permitió como que yo quitara le quitara el miedo a este libro a sacarlo también a a de tantos estereotipos y y atreverme a a sacarlo a la luz pero en esta en esta edición sale con el nace también con la editorial ojo de poeta la editorial ojo de poeta nace en buenos aires y nace con este libro y con un escritor brasilero en narrativa entonces digamos que este libro es todo un experimento en muchos sentidos y luego en el 2018 va a tener una publicación gracias a la universidad del valle en la colección las ofrendas que saca esta edición que también es muy linda son los mismos también tiene de pronto unos cinco poemas más con respecto al al primero o sea este es del 2016 marca buenos aires y este es publicación colombiana en en el 2018 ¿no? esa es como toda mi mi publicación entonces de aquí voy a leerles unos tres poemas para dar paso a otro a otras cosas en el amor no tienen títulos estos poemas están numerados sencillamente dos en el amor no hay final ni principio el amor cabe perfectamente en el universo de una sucia lata vacía es cuestión de llenarla de mar rebosada de lluvia se derrama en su ebriedad entre más llena más vacía no tiene nada de tenerlo todo así el que ama demasiado es el más solo vacía y llena todo el tiempo como el que llora de amor o desamor hace lo mismo es la misma vieja lata en un rincón cualquiera abandonada el día que fue bautizada con fecha con nombre con punto capaz de iluminar o arrasar de golpe como la fe que mueve montañas es solo una palabra que el hombre convierte en milagro 3 recibo el poema como el pan me alimento me saboreo me regocijo que cuerpo puede resistirse a la tentación del hambre el deleite la saciedad es la exageración de los gestos ante la palabra muda el amor es como el poema comen del mismo cuerpo y rondan la misma soledad del águila que acecha el espantapájaros como si fuera su presa bueno muchas gracias yo creo que voy a parar ahí un momento de leer quiero como escucharlos quiero escuchar a otra persona ya me cansé de escucharme perfecto Carolina pues agradecerte esas palabras esos bellos poemas esos milicuentos y efectivamente como estamos en el encuentro con el autor y su obra de la facultad de humanidades y artes de la universidad autónoma occidente quisiéramos que los estudiantes que están conectados de manera directa en nuestro salón virtual si quieren hacer una pregunta comencemos a hacerla si nuestros audio y videntes que están en facebook también tienen alguna pregunta pues por el interno las recogemos y se las trasladamos a Carolina Urbana nuestra invitada en encuentro con el autor y es su obra quien se anima entonces a hacer una pregunta yo Santiago Arias te quería preguntar pues bueno yo estudio cine y a nosotros como personas creativas que somos por así decirlo siempre va a haber en algún momento como un vacío creativo ¿no? ¿tú cómo lidias con eso? sí es difícil yo creo que no hay que forzar las cosas yo pasé mucho tiempo sin escribir porque yo estudié filosofía y me dediqué a enseñar filosofía entonces para mí digamos que la literatura se convirtió como en un pasado y estuve 10 años sin escribir un poquito menos pero más o menos fue un periodo largo ¿no? y me hacía mucha falta me hacía mucha mucha falta entonces poco a poco fui como retomando los caminos que me permitieran como el espacio y las posibilidades de escritura yo pienso que no hay que forzarlo y más bien alimentarlo alimentarlo como sabemos que el arte se alimenta con el arte y no necesariamente del mismo género o sea cuando yo creo que uno colapsa o se siente como saturado uno tiene que abandonar también ¿no? es si quieres escribir poesía y no es como y te sientes embotado y como parado en tu escritura pues no sigas leyendo poesía mira otra cosa mira cine lee novela vea un concierto de música ¿cierto? o sea creo que ese tipo o sea sacarte de esa idea fija te permite después con más ansias retomarlo lo digo es porque es un consejo que yo le doy mucho a mis estudiantes ¿no? o sea no es o sea si tú estudias cine pues chévere saber mucho de cine pero no te puedes quedar en el cine tienes que saber de historia y tienes que saber de arte y tienes que saber de poesía y tienes que saber de música porque eso va a alimentar tu arte ¿no? no es solamente tener un talento sino tener que decir tener que contar ¿no? muchas gracias hola 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 yo quería preguntar con respecto a la al momento de traer o recoger historias o o frases culturalmente reconocidas cuando traes personajes de otros autores ¿cuál sería la línea que separa entre lo dicho y decir algo innovador o decir algo sobre lo dicho que causa un impacto ¿cuál sería esa línea? sí hay que cuidarse porque bueno finalmente la palabra nuevo ya quedó completamente eliminada de las aspiraciones artísticas ¿no? por fortuna eso ya está tan revaluado que es hasta ingenuo pensar que uno va a hacer algo nuevo yo diría que más que nuevo hay que pensar en lo auténtico ¿y qué es lo auténtico? lo que sale de verdad de tu corazón o sea esa pose de bueno vamos a leer yo me burlo de eso con el personaje de Leopoldo Leopoldo aparece en varias partes del libro y Leopoldo es un escritor frustrado que está intentando hacer una gran obra todo el tiempo ¿no? entonces Leopoldo va a bibliotecas Leopoldo sueña una historia lindísima y no se da cuenta que es una historia lindísima porque le parece muy vulgar y muy tonta entonces Leopoldo es como como ese es esa burla a ese escritor que sueña con el escritor tratando como de forzar un camino y una profesión como si existiera como unas fórmulas y unas reglas que te dijeran mira haz esto y esto y te vas a volver escritor entonces la autenticidad que es más digamos más fuerte o mejor que pensar en algo nuevo es dejar fluir lo que siente tu corazón es decir que los temas sean los temas que para ti son imprescindibles es que tienes que hablar de eso porque no puedes hablar de otra cosa porque lo que quieres expresar es eso el arte es esa expresión de los sentimientos en ese sentido es decir que tenemos una necesidad de expresar ciertas cosas que no lo podemos hacer de otra manera entonces nos tenemos que ayudar de estas de estas herramientas ya sea la literatura o la escritura o la fotografía o algo así mira yo tengo tengo una duda un par de preguntitas pero podemos escuchar a María Alejandra que veo que está hace rato como por ahí tratando de preguntar más o menos a las personas jóvenes que quieren como empezar en lo de la escritura o que si son nuevos en esto ¿qué consejos les darías? bueno primero leer mucho y segundo ir a un taller el taller siempre siempre cuando uno comienza yo digo que para mí fue además una experiencia tan linda ir como a los talleres de poesía a saber que que uno no era tan raro que eso era algo importante que era un mundo que era un camino que era una posibilidad de vida ¿no? entonces como que es poder darte cuenta de a través de otros y no solamente de uno mismo ¿no? hay que dejar como esa idea de que el artista se hace de manera individual y no es un trabajo muy colectivo y uno siempre debe tener un referente un amigo un maestro que le dé una cierta orientación al principio luego uno rápidamente se cansa de los talleres y es probable que uno no vuelva nunca más a talleres pero o que los dicte pero pero creo que lo primero es tener esa oportunidad de vivir con otros de conocer ese camino y de dejarse guiar y tener siempre un maestro ¿no? de alguna manera Bueno, muchas gracias Yo tengo una pregunta Sí, dale Andrés Felipe Andrés Felipe Sí, Andrés Felipe ¿Cuál es el mayor reto al que se podría enfrentar un escritor a la hora ya sea de de crear el contenido de crear el texto o a la hora de publicarlo a la hora de encontrar una editorial a la hora o sea ¿cuál es el mayor reto para un escritor al momento de llegar a querer publicar una obra? Pues yo creo que el mayor reto de un escritor es hacerlo bien siempre eso ya es porque todo lo demás es muy difícil y muy relativo y es una lotería es decir puede tener mucho éxito y por ejemplo ganarte un concurso y que te lleve a ser un chico alfaguara o no animarte nunca a concursar y preferir editoriales independientes o no sé es que son muchos los caminos depende como de las aspiraciones que cada uno tenga pero el principal reto es escribir bien ya con eso o sea realmente estar convencido de que lo que uno hizo vale la pena publicarlo ese paso es muy difícil o sea no es tan fácil como llegar a decir este es un libro que vale la pena publicar ¿no? ese puede ser uno de los de los retos o sea no quedarse en en que el premio va a ser el otro en que el premio va a ser un reconocimiento o el éxito creo que ese no es el principal reto el reto es con la escritura y con la palabra y yo tengo otra duda que tenga ¿cuál crees tú que sería como los pasos a seguir como para quitar ese miedo de publicar o de dar a conocer algo que uno haya escrito así sea como no sé así como tú dices en un concurso o algo así mostrarlo mostrarlo la mirada o sea yo por eso les decía como que en los recitales yo los pongo a prueba por dos razones o sea primero porque lo van a escuchar personas que a las que yo no conozco y que no me van a decir ay tan bonito ¿no? sino que va a ser un público completamente desconocido o en gran parte desconocido y segundo el la la crítica que uno mismo se hace cuando lo cuando lo lee ante un público que no es lo mismo cuando tú estás sentado en tu computador y lo lees mil veces y lo entiendes perfectamente y lo has requete corregido pero el solo hecho de leerlo ante un público te cambia completamente la perspectiva de lo que estás leyendo ¿sí? tú puedes decir uy qué barbaridad como no me da pena leer esto o sea porque es otra visión tú te enfrentas a otro como en un en un momento crítico contigo mismo ¿no? entonces siempre compartirlo siempre compartirlo ok muchas gracias qué pena mira yo tengo un bueno en realidad un par de dudas primero cómo es el proceso que tú tienes para la creación de los libros y segundo qué es lo que te inspira a hacerlos o sea qué inspiración qué es lo que te inspira a hacer tus obras pues es que no es tan fácil como decir como que tengo una manera de inspirarme porque todo viene de diferentes fuentes por un lado está la experiencia la vida por otro lado están las lecturas que tú haces el impacto que te dan otros artistas ¿sí? entonces son muchas fuentes uno siempre escribe sobre lo que uno es sobre lo que uno ha leído sobre lo que uno piensa y no puede hacer de otra manera ahora dependiendo como del del impacto que estas cosas tengan sobre tu vida pues surge la necesidad de hacerlo ¿no? y yo creo que es de donde de donde surge esa necesidad de escribir que es diferente a cuando uno ya dice bueno pero después de tanta energía o de tanto texto por ahí en borrador pues miremos si hay algo que sirva de todo esto ¿cierto? entonces hay como como dos momentos un momento en que tú estás todo el tiempo ¿sí? yo trabajo o sea yo yo no no me dedico a escribir solamente yo he sido profesora toda la vida bueno toda la vida no pero si hace mucho tiempo enseño entonces o ha sido mi mi oficio digamos mi trabajo hace mucho tiempo entonces yo no soy como que me voy a sentar a los cafés todo el día a ver que que me surge ¿no? yo no conozco la página en blanco por ejemplo yo no soy de las escritoras tampoco a lo Pablo Neruda que llega a las 8 de la mañana se sienta a ver que escribe ¿no? él decía que había que escribir un poema por día entonces no yo no yo no soy así yo no conozco la página en blanco porque yo primero lo tengo acá o sea de algo que me impacta de lo que me empieza a mover la cabeza a pensar empiezo a pensar a pensar a pensar y cuando ya tengo algo así como medio que tiene cierta forma yo siento lo escribo en el computador o lo anoto en un papelito o algo así pero no soy de sentarme a ver que ¿no? como que a ver que se nos ocurre hoy y que podemos escribir no más bien si soy muy de de masticar mucho de ir procesando en mi mente y cuando ya tengo más o menos una idea formada lo paso al papel o al computador gracias hay una de las preguntas que nos han hecho a través del del drive y me gustaría que le hiciera personalmente Nicole Silvana Mirayese está por allí Nicole no está bien ahorita la recuperamos y si hay otra pregunta chicos de alguien si Hugo tiene alguna pregunta que hayan hecho a través del Facebook para que la traslademos yo tengo una pregunta buenas tardes hola me gustaría saber cuál fue el objetivo de la creación de la editorial del ojo de poeta pues porque yo estuve leyendo entonces me gustó pues estoy como interesada en saber cómo pues qué hay detrás de todo eso si no eso hay una historia muy grande digamos alrededor de eso porque yo estoy en Buenos Aires allá es digamos hay una cantidad de editoriales independientes impresionante y una cantidad de movida alternativa ¿no? entonces muy empapada de eso y de mis compañeros de la maestría también como con ganas de hacer algo al respecto tenía amigos que ya tenían editoriales independientes y entonces cuando yo vengo la última vez que yo hice el viaje a Colombia a Buenos Aires así como de visita dije un poco como en contravía con los círculos literarios con toda esa suerte de élites y de grupitos que se forman que uno realmente a veces no es tan divertido estar en ellos entonces yo vuelvo a Buenos Aires con la idea de que me voy a autopublicar ¿no? que yo no tengo ni la paciencia ni la energía para estar lidiando con estas personas y entonces yo digo a mí no me importa que no sea Alfaguara o sea no sé yo soy muy poco no soy muy amiga de las instituciones o sea no soy como la más creyente en las instituciones entonces no me afecta mucho que no tenga libros que no sean publicados en random o algo así entonces yo digo no yo me voy a autopublicar entonces llego cuando llego a Buenos Aires un amigo este escritor brasilero me dice bueno y tú tienes un editorial y le digo no pero sé quién es entonces pero lo que él estaba queriendo era que yo leyera su texto ¿no? entonces yo leo su cuento es una novel un cuento largo y me gusta mucho porque es una es un cuento se llama Caléndula Blanca y y él cuenta su niñez en la selva brasilera en Manaos entonces yo dije pero quién sabe qué es lo que sucede en Manaos en la selva brasilera quién sabe qué puede ser eso contado desde desde un desde una visión joven ¿no? entonces me me entusiasma mucho yo digo bueno esto me gustó a mí me encantaría estar publicada al lado de un libro así entonces me pongo en la labor de de sacar por primera vez esta esta editorial y publico sale Ojo de Poeta en Buenos Aires con esos dos primeros libros Caléndula Blanca y La Pipa del Amor hay mucho de una cuestión política de también como de de resistencia de abrir otros espacios culturales de permitir otras voces un poco también surgió con la idea de que de que se pudiera publicar autores latinoamericanos o sea y eso se ha cumplido Ojo de Poeta tiene más o menos 10 publicaciones y casi todas son de diferentes autores de diferentes países de latinoamérica Carolina una pregunta complementaria cómo es esa esos aspectos ya de carácter pragmático de tener un editorial que 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 implica que aspectos de carácter económico de procesos de contactos porque publicar implica también una no solamente la producción física de libros sino también su distribución háblanos un poco de eso que quizás haga parte de la misma inquietud que nos habían planteado claro si en lo que pasa es que tiene dos partes dos facetas nació en buenos aires y se movió dentro de los círculos alternativos es decir alternativos es que hay muchas ferias allá para para editoriales independientes y para eventos como alternativos entonces básicamente buscaba un público que estuviera acorde con esos espacios que creyera en esos espacios alternativos y no oficiales digamos dejar de tener ese interés por hacer parte del canon de una ciudad o de un país y más bien era buscar como espacios no convencionales para llegar a otros lectores buscar otros espacios para llevar la literatura y entonces bueno yo me devuelvo para Colombia y entonces Ojo de Poeta Colombia nace en en julio junio de del año pasado o sea no ha cumplido ni siquiera un año aquí en Colombia y acá es diferente porque yo ya no encuentro este espacio tan alternativo como allá entonces acá digamos que ha tenido otra 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 difusión como otra otra actividad no a ver aquí en Colombia se han publicado recientemente dos libros uno es el este se publicó con Ojo de Poeta porque yo participé en la beca y con la plata de la beca pues abrí la editorial acá en Colombia o sea en este momento Ojo de Poeta es empresa colombiana entonces yo con el premio con este premio lo que hice fue abrir en la editorial acá en Colombia y luego se publicó Alejandra Lerma entonces que también ella ganó un premio el premio Jorge Isaac de Poesía y quería tener una edición más bonita digamos y entonces eligió Ojo de Poeta que fue digamos algo muy muy importante para nosotros entonces ha tenido como varias etapas es una editorial que está apenas naciendo entonces digamos que ha estado amparada mucho de los concursos es algo que se trabaja mucho con las editoriales independientes que más o menos me lo copió un poco de Laguna Laguna Libros es una editorial independiente colombiana que tiene un catálogo de lujo que a mí me encanta si yo pudiera comprar yo generalmente compro libros desde editoriales independientes y Laguna es uno de mis favoritos en Buenos Aires mi favorita de las independientes es Corregidor en Colombia Laguna Libros y ellos digamos que tienen una como una relación entre libros que han participado en concursos menores y que finalmente publican con ellos entonces esa es una forma como de de salir adelante con estas editoriales porque no hay mucho presupuesto para invertir especialmente en poesía que es tan difícil invertir entonces los concursos son una gran ayuda para ello Carolina hay una pregunta por Facebook pregunta Juliana Puerta dice ¿cómo puede uno hallar su voz propia? esa voz propia esa es una pregunta difícil equivocándose mucho equivocándose mucho pero lo que les decía ahora de la honestidad también o sea no evitar el artificio evitar hacerse el inteligente o los temas que nos parecen muy importantes de hablar pero no son los que sentimos en el alma creo que esa es la forma es dejar es descubrir los verdaderos sentimientos que uno tiene y eso es muy difícil porque es desnudarse uno mismo y además hacerlo como en público ¿no? entonces eso no es tan fácil eso es muy complicado pero entonces es escuchar escucharse uno mismo y evitar el artificio y siempre ser muy honesto con lo que se escribe o sea escribir lo que realmente uno siente realmente lo que a uno le parece importante y dejarlo dejarlo salir dejarlo salir como es ¿no? Carolina mientras vienen mientras vienen otras preguntas léenos unos dos o tres de esos minicuentos maravillosos que yo he tenido la oportunidad de disfrutar apenas salió el libro y después vemos si hay algunas otras preguntas para ir cerrando también ya nuestro espacio encuentro con el autor y su obra gracias te manda decir Juliana por ti bueno espero que les sirva un poco todas esas palabras uno no sabe como como si realmente pueden servir hay un hay un hay un cuento que me gusta bueno le damos este que me encontré acá se llama NN Pedro Pérez identificado con la cédula de ciudadanía diecinueve ciento cuarenta y siete ocho cincuenta al revisar las listas se dio cuenta de que ocupaba el primer lugar entre los conocidos más anónimos del país odiaba su condición tenía la esperanza de que alguna vez alguien importante llevara su nombre porque no estamos en un mundo que todo lo permite qué puede costarle a los demás hacer una concesión semántica para alegrar la vida de un pobre infeliz eso pensaba Pedro Pérez y suspiraba en el fondo sabía que no era posible su fama la había ganado porque su nombre encabezaba la lista de los más utilizados en los ejemplos de los maestros de escuelas y universidades públicas le seguían por algunos puntos fulano y perencejo por eso sabía que era difícil que en el argot popular la gente dijera es un hombre destacado como cualquier Pedro Pérez no eso no podía ser posible pensaba por Pedrito y suspiraba un cuento uno en alguna oportunidad el número uno se sentó a hablar con el cero pues si antes el cero era considerado un inútil con esto de la tecnología y la rapidez de las calculadoras tenía mucho más tiempo para pasar por ahí haciendo nada incluso los demás números andaban sin qué hacer y por eso podían encontrarse y conversar sobre sus vidas el uno estaba desde hacía varios años muy muy triste ya no lo llamaban ya nadie quería ser absoluta y definitivamente el número uno eso estaba mal visto lo tildaban de ortodoxo de dogmático y hasta de tirano ahora todo comenzaba en dos por aquello del respeto por la diferencia eso sí todos lo deseaban pero se quedaban callados para no quedar mal ante los demás el cero lo escuchó sin sorpresa y le dijo que poco entendía de sus preocupaciones porque él nunca había gozado de gloria nunca valía por sí mismo él estaba condenado a tener la peor autoestima jamás conocida si hasta había un dicho de lo más popular que decía ser un cero a la izquierda para referirse a la insignificancia esa sí absoluta y que él sólo tenía valor si había un número que le antecediera mejor dicho en él se aplicaba el refrán no muy conocido detrás de un gran número hay muchos ceros a la derecha el uno escuchaba atento las desgracias del cero y pensó que su situación después de todo no era tan mala todavía quedaban muchas personas que sueñan con un único amor carolina aquí hay una pregunta que puede servir para un cuento es la que nos hace Laura y ella dice de pronto has tenido inconvenientes con algunos autores al momento de tomar ciertas referencias de sus libros de sus obras por ejemplo Chuan Su te ha hecho alguna Dama o de fruto Frank Kafka la pregunta que podría ser puesto que todo en literatura es plagio es parincesto como dicen algunos ¿hay mayor prestigio o es estratégico copiarle a los autores que ya están muertos y por qué no copiarle a los autores contemporáneos incluso a tu vecino de Cali que tiene una buena obra y que la envidia lleva a uno a rapor las palabras a ver no sí yo creo que más que pues no hay cómo sentir digamos sentir que puede haber un robo o algo así en el mal sentido de la palabra porque porque es un juego es una burla ¿no? realmente hay más ironía que cualquier otra cosa en todo esto no es una no se están tomando en ningún momento estos personajes como con cierta seriedad por el contrario es siempre como de manera irónica y como como haciendo una crítica eso por un lado y y entonces pues realmente también es un homenaje y es sobre todo un homenaje a uno de mis grandes amores literarios que es Augusto Monterroso yo siento que todo el tiempo le estoy copiando es a él a su capacidad de burlarse también de la literatura a través de sus personajes y y pues obviamente hay un plagio y no o sea es un plagio porque yo tomo los personajes pero nunca hacen lo que hacen en las novelas originales o en los cuentos originales sino que hacen cosas completamente distintas o o que toman posturas contrarias inclusive a lo que a lo que son sus personajes entonces yo no creo que haya como un problema con ese en ese sentido más bien hay yo diría que hay como una forma de de entender la literatura como ese espacio de la colectividad de que no hay nada nueva de que hay una tradición siempre de la que no nos podemos desprender ¿no? y yo no creo que o sea de pronto es un homenaje también a esa literatura clásica y a los contemporáneos pues todavía uno no les tiene tanto respeto nosotros no nos respetamos entre nosotros mismos porque no ha habido un tiempo que nos dé como todavía esa trascendencia que tiene el escritor clásico ¿no? el escritor universal el escritor que ya se ha ganado su puesto en la historia nosotros estamos todavía ahí peleando el puestico Carolina otra pregunta aquí por Facebook Karina Rendón Estrada primero te manda un abrazo y pregunta ¿cómo se logra decir mucho en un texto breve? pero primero un abrazo grande para Karina me encanta que esté ahí ella fue una estudiante hace mucho tiempo entonces hay un recuerdo lindo de ella y ella también escribe muy bien y bueno la pregunta es sobre cómo cómo escribir mucho claro eso es uno de los grandes retos en el mini cuento en el en la minificción cómo decir mucho en pocas palabras y ahí hay que hay que hacer un trabajo muy grande realmente hay que tener muy claro qué es lo que se va a decir no es como uno no tiene todo el tiempo para 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 los detalles para expandirse en los detalles y dar información al lector hay que decirle al lector algo muy concreto en muy pocas palabras entonces creo que también ahí es no tener mucha ambición es decir trata de decir poco hay que ser minimalista en ese sentido no sea como que que no no intentes superar como las posibilidades de del cuento o sea lo poquito lo pequeño lo corto también es importante puede ser profundo puede ser intenso no no entonces como aprender a valorar que no todo lo importante es extenso o grande o no sino que aprender a a mirar esos esos detalles de la vida que son cortos que son efímeros que duran poco y entonces uno aprende también a escribir eso pequeño y esos detalles cortos de la vida que pueden ser importantes y también plasmarlos en esa misma extensión Carolina acabas de responder una pregunta que no se hizo y que había convocado ahora a nuestra amiga Nicole para que la hiciera y ella preguntaba y ya dice la respuesta ¿por qué razón crear cuentos cortos y no largos? Bueno primero también ahí hay otra cosa como yo era mi paso digamos de la poesía a la a la narrativa yo no soy de extenderme mucho con los poemas tampoco yo no soy de hacer poemas muy largos soy como muy pudorosa pienso que que uno no tiene que utilizar demasiadas palabras como que hay que ser hay que hacer hay que hay que tener economía está en eso ¿no? como que soy muy en eso soy trato de utilizar de de no extenderme demasiado de no abusar de las palabras pero tampoco del tiempo del lector y tampoco como de su mente ni de de hecho me molesta mucho la poesía que son páginas y páginas y yo digo y esta gente no puede resumir todo eso en dos o tres versos por favor o sea me molesta en la poesía ¿no? la narrativa es otra cosa entonces entonces de pronto por eso para mí era muy difícil escribir en narrativa también extenso ¿no? porque no no tenía como esa posibilidad desde la desde la lírica tampoco para escribir extenso entonces creo que fue como una extensión de de esa lírica y en este momento sí estoy me estoy atreviendo a escribir cuento largo ya tengo algunos voy a ver si algún día los termino pero no tengo todo el tiempo para dedicarme a escribir entonces me toca como lentamente pero pero sí lo estoy intentando ahora ¿no? que es un yo creo que este estos micro relatos realmente fueron como un preámbulo para atreverme a escribir cuento largo quien más nos hace preguntas si no yo tengo aquí algunas del chat por ejemplo que está relacionada mucho con lo que acabas de decir y mi amigo Pablo nos dice ser concreto en la poesía no puede llegar a limitar las ideas del escritor en sí puede ser sí en mi caso yo lo estoy hablando en mi caso no quiere decir que sea un imperativo para escribir o para escribir bien o sea es para mí es mi forma de ver la poesía de sentirla y de expresarla hay mucha poesía larga que se ha escrito bien y que por eso lo de la de la honestidad y la autenticidad uno puede escribir lo que quiera es decir si te si a ti te sale una escritura larga pues bienvenida ¿no? el asunto es más que de la extensión es siempre de tener ese filtro con los otros eso es fundamental ¿no? no quedarse nunca como en esa escritura íntima sino siempre expresarla y llevarla y compartirla a los demás claro también preguntamos por acá Miguel Andrés Hernández que si podría mencionar una lista breve de esos autores que te han influenciado bueno es hora es hora de pagar deudas Carolina sí bueno en el cuento bueno en narrativa yo soy muy lectora de narrativa la verdad y sobre todo de novela a mí el género de la novela me encanta y soy una gran lectora de ya no tengo el tiempo yo siempre les digo a los estudiantes que eso hay que leer los jóvenes porque uno tiene todo el tiempo como estudiante las obras clásicas de los rusos a mí la literatura rusa me encanta leí entonces todo lo que era Gogol Tolstoy Dostoyevsky Amea Dostoyevsky y luego ya más contemporáneo es Nabokov y leer a Nabokov es muy complicado Nabokov es un tipo pesado es ladrilludo es denso es académico es es una literatura culta entonces a mí me gustaba y me gusta esta literatura porque porque me lleva a vivir a mí me encanta la novela larga porque me me pone a vivir muchos días en un libro y para mí ese es el gran placer ¿no? que uno tenga que estar todos los días pensando en qué pasó con este personaje y uno se va a vivir al libro se va a vivir al libro semanas y para mí eso es un gran gran placer entonces yo amé esta literatura me gusta la literatura decimonónica por eso la novela larga me gusta por eso de latinoamericanos por ejemplo está me gustó mucho ya ni lo leo ni me interesa pero leí mucho la obra de Vargas de Osa creo que fue un referente bastante fuerte de personajes tengo un cuento ahí el león de Natúa por ejemplo es un personaje de de la historia del fin del mundo y es un personaje increíble de esa novela en micro relato ya les dije Augusto Monterroso para mí era una cosa impresionante es el autor que no me canso de leer que lo puede leer en cualquier circunstancia lo amo profundamente Felizberto Hernández Quiroga Horacio Quiroga en la poesía Alejandra Pizarnik uno de esos grandes referentes en este momento Margaret Margaret Adgood tanto en poesía como en novela ¿no? es un gran referente para mí bueno no sé yo me podría quedar aquí un rato hablando de eso porque porque sí son muchas lecturas y lo importante es que las he disfrutado todas muchísimo bueno y nosotros también nos gustaría poder quedarnos aquí el tiempo ya nos va diciendo que debemos cerrar este espacio de encuentro con el autor y su obra en esta ocasión con Carolina Urbano que ha servido para que experimentemos esta nueva forma de hacer nuestro espacio de divulgación de valoración de exaltación de la cultura regional de la literatura regional dispuesta para nuestros estudiantes de la universidad autónoma de occidente pero también para todos aquellos que gracias a los medios de comunicación pueden contactarse con nosotros desde cualquier parte del mundo Carolina te agradecemos mucho creo que no estaría recogiendo la misma impresión de todos los que te han oído que ha sido un rato grato y que esperamos se pueda repetir y te seguiremos la pista porque como alguien dice uno no sigue a los escritores sino que los vigila bueno muchas gracias Humberto y gracias a todos los que escucharon estuvieron pendientes e hicieron preguntas bueno muchas gracias muchas gracias a Hugo muchas gracias a Hugo al CRAI que nos ha acogido muchas gracias al departamento del lenguaje muchas gracias también al CELE y nos vemos en una próxima oportunidad preciados amigos hasta luego buena tarde hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego profe muchas gracias